El Banco Interamericano de Desarrollo BID priorizó a Manizales y a otras cuatro capitales del país para la ejecución del proyecto de ciudades inteligentes brindando un apoyo económico para la construcción de obras de gran importancia. Esta selección se hizo teniendo en cuenta el crecimiento poblacional que está teniendo Manizales, por lo que el apalancamiento económico consistiría en el préstamo de 150 millones de dólares para financiar de forma más rápida proyectos de ciudad. Hay ese programa de crédito donde hay algunas líneas de intervención posibles que se podría utilizar el crédito para cambiar la ciudad, para dejarlas más sostenibles, para un crecimiento más sostenible. En función de eso, yo particularmente estoy hablando con el municipio de Manizales para discutir los temas de convertir la ciudad de un modelo tradicional de gestión para un modelo de ciudad inteligente. Pueden, a través de las tecnologías, incorporar mejorías para hacer una mejor gestión de las ciudades, para que se tornen mucho más eficientes, resilientes, competitivas, innovadoras, y también que permita que un gobierno sea mucho más eficiente y que pueda proveer mejores servicios a los ciudadanos. Esos recursos estarían distribuidos en 2 millones de dólares para el desarrollo fiscal, 68 millones de dólares para el crecimiento urbano, para obras de acueducto y alcantarillado, un valor de 60 millones de dólares y los otros 20 millones de dólares restantes para el campo ambiental. Es muy importante que un banco con las características, la tradición y el compromiso en materia de desarrollo de los pueblos como el BID, venga a Manizales a confirmar, porque ello nos dé la tranquilidad de saber que tenemos el respaldo financiero para obras muy importantes en la ciudad. Obras que, si el gobierno nacional nos apalanca, nosotros estaremos dispuestos a ir a los créditos con el BID, pues las tasas son asequibles y, digamos, la ciudad estaría en condiciones de asumirlas y los periodos de gracia y los plazos, digamos, también se adecúan a nuestras condiciones económicas. Así que, es muy importante que el BID, de la mano de FINDETER y la alcaldía de Manizales, estemos articulando proyectos de impacto general que, sin lugar a dudas, beneficiarían a los manizaleños. El mandatario de los manizaleños añadió que se hará un estudio para analizar qué proyectos deben ser priorizados y la conveniencia de estos. Y creo que en Manizales hay muchos temas en los que se puede aplicar, por ejemplo, sistema estratégico de transporte, cables aéreos, plantas de tratamiento de aguas residuales, modelos de desarrollo en macroproyectos de San José, por citar algunos ejemplos. Este proyecto de convertir a Manizales en ciudad inteligente y con más oportunidades también va para Pasto, Montería, Bucaramanga y Pereira.